Muy buenas noches, bienvenidos al Nido de la Garza, nuevamente arrancamos una nueva temporada, ya ni sé qué número de temporadas, pero va a ser como la cuarta, pero estoy muy contenta porque además la vamos a arrancar con un personaje que teníamos ideando desde la primera temporada del Nido de la Garza. Debo de confesar que yo decía, no, no me la va a dar, no va a querer venir a decir todo lo que yo quiero que diga, pero pues finalmente tendría yo que decir que la convencimos, pero no me costó tanto trabajo. Marión Reymers en el Nido de la Garza, querida, bienvenida, gracias. No, al contrario, la verdad es que yo hubiera venido feliz desde la temporada menos dos, o sea, convivir contigo cuando me digas encantada de la vida, no sé si voy a decir todo lo que quieres, pero voy a hacer mi mayor esfuerzo. Vamos a hacer las dos el mayor esfuerzo porque, ¿sabes qué, Marión? Creo que tú eres un personaje muy importante en este momento, no nada más en los medios de comunicación o porque seas una de las pocas mujeres cronistas de deportes al nivel que has alcanzado, sino porque tu historia habla mucho de la historia de lo que las redes sociales han generado desde que existen en los comunicadores, en la comunicación, en la sociedad. Creo que te ha marcado de manera importante, creo que te ha definido, ha definido tu manera de comunicarte e incluso me atrevería a decir que ha definido tus propias fortalezas emocionales. Sí, y me ha hecho ver también mis áreas de vulnerabilidad, me ha hecho atender mi salud mental desde un lugar en el que quizás no la había atendido ni había visto, me ha hecho, pues sí, o sea, entender mi profesión, mi espacio y el de muchas otras mujeres y muchos discursos y muchos espacios desde otra perspectiva. Hace ratito estábamos haciendo una cuenta de cuántos años llevas ya en la televisión y cuando tú empezaste, pues no había Twitter, no había nada de esto. No, cuando yo empecé, fíjate, lo que sí había y empezó, ahora que lo pienso, quizás fue como un preludio, una premonición, de lo que podía significar esto, existía High Five y justo High Five significó también mi primera aproximación al acoso digital, correcto, cuando yo llevaba en la tele dos años. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Había un personaje que estaba, estaba, dejémoslo ahí, espero, muy obsesionado conmigo, me mandaba mensajes y mensajes y mensajes. Era un hombre. Era un hombre, obsesionado conmigo, que yo creo que era una persona que, pues claro, no tenía muy bien atendida su salud mental. Y escribía cosas que, o sea, si tú me dices, ¿qué te decía? No lo puedo replicar bien porque no tenía mucho sentido. Pero de lo que alcanzaba a hilar, él pensaba que todo lo que yo decía en la televisión era para él. Entonces, si yo anunciaba que había una persona que había fallecido, me decía, es que hoy te vi muy triste, te vi muy seria, te vi muy de mal humor y yo no sé qué hice. Y era como, pues acabo de anunciar que se murió alguien, ¿no? O sea, después empezó a pensar que mis compañeros de noticiario, José Pablo y Ricardo, eran mis parejas, ¿no? Entonces tenía como unos exabruptos así de celos medio extraños. Y un día llegué al sitio donde se producía el programa, me iba a bajar de un auto porque alguien me había llevado y volteé y estaba parado aquí. ¿Pero cómo sabes qué era? Porque veías la fotografía. Porque veía la fotografía en su perfil, ¿no? Y pues yo empecé a tomarle capturas de pantallas. Ni capturas de pantalla había, o sea, era como que le tomabas foto a la pantalla, ¿no? Era todo muy rupestre. Y esta persona traía una bolsa negra de basura adentro como con unos regalos para mí, ¿no? O sea, como unas rosas muertas y cosas muy extrañas. ¡Órale! Sí, estaba muy chiquita. Sí, estaba muy chiquita. Para todo lo que me sucedió, como que estaba muy chiquita, ¿no? Y en algún momento estaba yo hablando por teléfono, en otro episodio estaba yo hablando por teléfono, en el estacionamiento de este lugar, quedaba a la calle, y estaba de espaldas a la calle, y me tomó por atrás. ¿Cómo? En el cuello, ¿no? En otra ocasión. Entonces, yo le avisé a los elementos de seguridad del, pues justo, del predio. Estábamos a cinco minutos de entrar al aire o menos. Entré, les dije, oiga, pues yo voy al aire en vivo ahorita. ¿Tú sabes cómo son esas cosas cuando vas en vivo? Sí, claro. Y entré al aire, yo creo que es el peor noticiario que he hecho en mi vida. Estaba temblando, nerviosa, muy asustada. Me decían, lo está deteniendo aquí una patrulla, pero pues no, no, o sea, no tienen mucho motivo para detenerlo más que lo que usted está diciendo. Y de ahí, con salí del aire, eran como las 11.40 de la noche, fuimos al Ministerio Público, lo metieron en una misma habitación conmigo. Y pues claro, era una época en la que si ahora la policía cibernética, las redes sociales no tienen mucha regulación, pues en esa época menos, imagínate. No, menos, claro. Entonces, ¿cómo que dice que le manda mensajes? ¿En dónde? Y yo, en high five, y aquí los tengo y tal, ¿no? Y el tipo estaba ahí sentado frente a mí y se reía, ¿no? Era una cosa horrible. Me dijeron, bueno, pero pues si usted no, ¿segura que no lo conoce? Sí, claro. Bueno, pues se jura que no lo conozco, pues es una persona que no está muy bien, te digo, de su salud mental. Y bueno, finalmente me dijeron, no, pues si no tiene marcas, moretones, ¿no? De que le haya hecho daño o algo, pues no podemos hacer nada y pues me mandaron a mi casa. No, pues todo era virtual, además. Me mandaron a mi casa. ¿Y a él? Y a él también. Bien, ¿y volviste a saber de él? Sí, después cambiamos, o sea, la compañía cambió, digamos, de ubicación y volvió a aparecerse un par de veces afuera de mi lugar de trabajo. Pues así, ¿no? Y cuando apareció, o sea, ¿nunca llegaste alguna vez a conversar con él o a decirle qué quieres? No, alguna vez le dije, por favor, ya, vete de aquí. O sea, déjame tranquila. ¿No? Estaba yo con otras personas del trabajo, ya, este, el que se encargaba de acomodar los coches ya sabía, ¿no? Sí, sí. Pero, pues es una cosa en donde, pues te sientes como muy, pues muy sola, ¿no? Muy, eh, eh, indefensa. Sí, claro. Y eso, pues es muy feo, porque al final yo no me considero una persona indefensa, me considero una persona con herramientas y capacidad de responder, pero, pues en un caso como ese, ¿qué haces, no? Te sientes un poco como, pues la loca que le grita a la nada, ¿no? Nadie te escucha. Y no era como tú bien dices, más que el preludio de lo que después vendría, ¿no? Pues sí, digo, esas cosas siempre las sabemos cuando volteamos a ver en el retrovisor, ¿no? Ahora, afortunadamente, tenemos otros mecanismos y posibilidades de responder, pero me parece que seguimos estando en una zona muy gris, en la que los derechos de las y de los usuarios son lo menos importante, ni las obligaciones de las plataformas. Me parece que las autoridades están muy, pero muy atrasadas en cuanto a la legislación de esto se refiere. Y es un problema muy serio, o sea, porque la gente utiliza términos que como que minimizan, ¿no? Está el anglicismo hate, ay, es que te tiran mucho hate, ¿no? No, pues a mí nadie me tira nada, es un abuso sistemático. No, total, y además cuando te dicen... Todos somos testigos y nadie hace nada, ¿no? Claro, claro. O cuando de repente te dicen, no, pues ya bájate de las redes sociales y ya, sí, pero el daño está hecho. Sí, y es además una oportunidad laboral a la que yo estoy renunciando, porque es una plataforma que hoy en día es fundamental para el ejercicio de nuestra profesión. Entonces, esto tiene que ver con dinámicas de poder, dinámicas de censura y dinámicas que buscan la autocensura. Sí, particularmente de mujeres que nos desenvolvemos en esferas como la política, como el activismo o como esferas consideradas tradicionalmente masculinas, ¿no? Como la crónica de deportes. Claro. ¿Por qué elegiste cronicar deportes? Sé que eras una chava ruda desde chiquita, leía un poco de tu biografía, me identificaba muchísimo porque te gustaba el básquetbol, el fútbol americano, el fútbol, o sea, desde niña te gustaban ese tipo de deportes, pero ¿te gustaba hacerlos o te gustaba ver la tele y ver cómo...? No, a mí lo que me gustaba era practicar los deportes, o sea, yo me sentaba a ver los deportes en la tele y era como a los dos minutos yo quería ir a replicar lo que estaba viendo, ¿no? Desde el tenis, Steffi Graf, siendo una de mis grandes ídolas cuando crecí, obviamente el básquet, el béis, el fútbol, practiqué karate, pero practiqué natación, o sea, practiqué de todo. Y me sigue pareciendo extraño que esto sea una rareza, o sea, es como decir, ¡ay, qué maravilloso que te gusta la música! ¿no? Siendo mujer es como, pues, es algo que nos debería de gustar a todas y a todos, ¿no? O sea, el pensar que la actividad deportiva es algo ajeno a las mujeres habla de los tiempos en los que vivimos que todavía no son tan avanzados. O que hay deportes para hombres y otros para mujeres, ¿no? A eso me refería, que fuiste una niña que le gustaban los deportes para niños y hasta hoy ya es todo mucho más normal. En ese sentido estamos tratando de romper esos esquemas de género para los deportes o para ciertas actividades, pero en aquella época no. No, en aquella época era todavía más marcado que ahora, pero yo sí persimo que todavía hay una resistencia muy fuerte en eso, ¿eh? O sea, para la gran mayoría de las niñas la clase de deportes es la clase de estoy enferma, ¿no? A ver, ¿qué me voy a inventar para no ir, no? Y para los hombres se transforman en un mecanismo de socialización muy importante, en el cual también quienes son o se sienten segregados de esa dinámica tienen consecuencias muy fuertes. O sea, sigue siendo un sistema de premios y castigos, ¿no? De aislamiento y participación que me parece tenemos que revisitar y analizar. A ver, ¿cómo recuerdas tu llegada a Fox? Uf, pues mira, llegué a hacer un casting. Yo venía de hacer radio en la universidad, tenía 21 años, iba en el tercer semestre de la carrera. Y llegué a hacer casting con Ricardo Murguía. Ay, fíjate. Que ahora es mi pareja de transmisiones, ¿no? Y entrañable amigo, compañero de mil batallas. Entonces llegué, hice mi casting con Murguía y pues yo creo que no me fue nada bien, porque yo no tenía nada de experiencia en tele, no tenía ni idea de, o sea, creo que iba pésimo vestida, este, o sea, todo mal. Pero, pues algo vieron en mí que me dijeron, bueno, revisamos tu currículum y vimos que hablas un montón de idiomas. ¿Cuántos idiomas hablas? Ahora hablo cinco. En ese entonces hablaba cuatro. ¿Cuál es el nuevo? Francés. ¿En serio? Mastico, mastico. Puedo pedir un café, puedo ir al baño y puedo sostener, o sea, puedo pedir el baño, puedo tener más o menos una conversación. Entonces, ¿y los otros cuatro? Cuatro, inglés, español, alemán e italiano. ¿Y por qué hablas también italiano? Porque viví en Italia, viví en Italia, estudié Historia del Arte y Fotografía y ahí aprendí italiano, tomé un curso intensivo y hablaba italiano. Qué interesante. Bueno, entonces regresemos al casting. Dijeron, ¿tú hablas muchos idiomas? Pues hablas idiomas, este, vente a trabajar como asistente de redacción y subtitula las conferencias de prensa de los deportistas. Entonces, pues yo hacía subtitulaje y hacía gráficos, ¿no? O sea, como que hacía la tabla de Inglaterra, ¿no? El Manchester United primero con 93 puntos y pasaba esos gráficos y entonces los subían y pues ahí estaba en la cabina y le llevaba a los conductores su guión y su escaleta y pues así, ¿no? Era asistente de redacción. ¿Y en qué momento brincas a estar frente a cámara? Pues de a poco me fueron dando más oportunidades de reportear, de repente, ¿no? Y practicar, practicar, practicar y pues yo estaba metida ahí siete días a la semana. Me empezaron a dar oportunidad de conducir el noticiario cuando los titulares estaban de vacaciones. Y dime una cosa, ¿cuántas otras mujeres estaban a cuadro haciendo crónica de deportes? Entonces, ¿estaba Inés Sáenz? Eso sí, lo sé, porque sí. Estaba Inés, estaba Geo González, la queridísima Geo, que es una mujer que nos abrió el camino a muchas. Sobre todo porque hay también una diferencia. O sea, quizás para el público que no lo ve de manera tan permanente, hay muchas sutilezas. Una cosa es participar de una transmisión, ser la relatora o la comentarista. Otra cosa es hacer cancha. Otra cosa es hacer noticias, ¿no? Entonces, hay espacios que están todavía muy cerrados, aunque en apariencia haya más mujeres en cámara. Pero fíjate, en apariencia, dices tú. Pues sí, porque hay, habemos muchas más mujeres y es algo que yo celebro. No, pero sucede cuando lo vemos en los periódicos, por ejemplo. ¿Cuántas mujeres tienen columnas de opinión? Sí, muchas. ¿Y cuántas firman notas? Entonces, una cosa es informar, pero otra cosa es opinar. La opinión sigue siendo de los varones, los varones opinan. Las mujeres informamos. Sí. Que no tiene una relevancia menor el informar, ¿no? Pero particularmente en deportes, que es un sector como tan rígido y tan conservador, pues se siguen marcando mucho estas diferencias, ¿no? De a poco ya hay más mujeres que llevan una transmisión, que empiezan a estar en otros roles. Y cuando te dicen, ¿qué fue lo que marcó que empezaras a estar delante de la cámara y a quién le quitabas la chamba? Porque me imagino que también eso debe haber sido un tema. Pues mira, en ese momento lo que sucedió fue que Fox expandió, digamos, su cartera de programas. O sea, por lo general, se había producido mucho desde Argentina, en donde sí había más mujeres, haciendo sobre todo noticias. Y cambió la casa productora, vinieron de Argentina como varias personas, ¿no? Como a traer, digamos, esas propiedades, ¿no? Desde Fútbol para Todos, que era un programa como más de entretenimiento, Lo Mejor de Fox. Fox, el noticiario cambió de nombre. Y ahí fue en donde yo, en 2008, di ya el salto a hacer esto, ¿no? Más que quitarle la chamba a alguien, el tema era que, pues había personas que con tejes y manejes querían que yo me quedara trabajando en multivisión. Ah. ¿No? Y que no querían que yo diera el salto a Fox porque ellas no iban a dar el salto a Fox, estas personas. Entonces, pues fueron y le mintieron a la gente del nuevo Fox. Y le dijeron, no, es que Marion quiere estar enfocada en sus estudios, entonces no puede irse a chambear con ustedes. Y yo afortunadamente me enteré de eso. ¿Ese alguien fue un colega? ¿Fue un ejecutivo? Fue un colega que era el jefe de información en aquel entonces y era mi jefe. Y como a él no se lo iban a llevar, les dijo que yo no me quería ir. ¿Y cómo te enteraste? Me enteré por otro compañero y entonces era el último día que el nuevo jefe estaba en México. Le llamé, era un domingo, le llamé por teléfono y le dije, oye, ¿puedo irte a ver? Así el domingo. Así el domingo, porque yo sabía que estaban haciendo castings y demás. Y me dijo, bueno, estoy a punto de irme al aeropuerto, pero vente. Y yo estaba a 15 minutos de este sitio. Fui de volada y le dije, oye, creo que no sé si te hayan dicho, pero mi interés es trabajar aquí y si ustedes todavía me quieren recibir. Y me dijo, ah, no, es que me habían dicho otra cosa. Este, que tú querías estudiar y que no podías venir y que no tenías tiempo. Y le dije, no, 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 yo nunca dije cosas al tipo, ok, bueno, vente a hacer casting. Y me acuerdo que me volteó a ver y traía yo unos jeans y unas botitas y un suéter. Y me dijo, ¿ese es tu look? Y le dije, sí. Me dijo, ok, muy bien. Y yo le dije, mira, o sea, podemos platicar lo que quieras, pero solamente quiero dejar una cosa muy en claro. Para mí no hay nada más importante que mi prestigio. Yo no quiero fama, yo quiero prestigio. Y en ese entonces, como todas nos hemos educado en sistemas muy machistas, le dije, yo no voy a ser la nalguita de tu canal. Y me dijo, no, no pretendía nada del tipo, pero qué bueno que me lo aclara. Y esa fue mi entrevista de trabajo para entrar a Fox ya de manera más seria y pues me salió bien. Pues te abrieron la puerta. Pues sí, un sincericidio, o sea, pero... Un sincericidio. Sí, 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 sí. Sí, y no tú... Esta historia nunca la había contado, pero bueno, sí. Ahí empecé a hacer el noticiario de la noche, en 2008, justo. Ahí empecé el noticiario de la noche con José Pablo. Estuve varios años haciendo el noticiario de la noche y lo disfruté muchísimo. Y sí, pues también tuve que como madurar mucho, muy rápido para tomar ese rol. O sea, yo cuando entré ahí, pues justo tenía 23 años. Muy jovencita. Luego empecé, en 2010, fui a hacer una central de noticias a Buenos Aires. Ah, sí, te fuiste a vivir a Argentina. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Ahí primero estuve dos meses, que fue como mi primera experiencia afuera. El mundial era en Sudáfrica, pero nosotros hacíamos una central de noticias en Argentina para todas, para toda América Latina, básicamente. Era una cosa impresionante, porque además como no teníamos derechos, no teníamos con qué ilustrar. Entonces eran ocho horas a cuadro al día, hable y hable y hable y hable y hable. Y eso me dio mucha cintura, me dio mucho entrenamiento, me dio mucha gimnasia. En 2011 volví para hacer la Copa América, un poco un ejercicio parecido. Y ahí fue donde ya empezaron a ponerse más serias las conversaciones para irme a vivir allá. Y en 2012, en marzo, febrero, marzo de 2012, me fui a vivir para allá. Y ahí estudié mi maestría en periodismo, en el diario La Nación. ¡Ay, qué maravilla! Sí, buenísimo. La verdad. Oye, ¿y cómo fue esa experiencia en Buenos Aires? ¿Te fuiste sola? ¿Te fuiste en pareja? ¿Te conseguiste una pareja en Buenos Aires? No, me fui en pareja, me fui en pareja. ¡Ay, yo en Buenos Aires me hubiera conseguido varias! ¡No! Sí. Fíjate que sí, también. Pues claro. No está de mal ver lo que sucede en Argentina. Pero no, estaba yo en ese momento en pareja, me llevé a mis tres gatitos. Y te digo, fue una gran oportunidad para mí porque pude seguir trabajando y estudiar, que para mí era muy importante. Entonces, hice mi maestría en periodismo. La gente piensa que hice mi maestría en periodismo deportivo, pero no, hice mi maestría en periodismo, digamos, de noticias duras, en el diario La Nación, con la Universidad Torcuato de Itela. Y eso sí fue, no sé si pueden decir malas palabras aquí, pero fue una chinga. Me imagino. Porque yo hacía el noticiario estelar de 12 de la noche a una y media de la mañana. En Argentina el prime time es muy tardío. Sí. Terminaba eso, regresaba a casa y entraba a la maestría a las 9 de la mañana. Uf. Entonces sí estaba, estaba matado. Y ahí es donde tú ya empiezas a saber, creo que a otro nivel, algo de lo que hablas mucho, hablas mucho en tus conferencias, en las entrevistas, que es este defenderte por ser mujer en un mundo de hombres. Más bien empecé, sí, es verdad, todavía no lo tenía tan claro. O sea, no me había puesto todavía como los lentes del feminismo, que te permiten ver el mundo a través de un cristal muy particular. Y digo particular porque voy a emplear un verbo que no existe, pero no sé si te ha pasado a ti que una vez que ves no puedes desver. Sí, claro. Y eso me sucedió hasta después. Por eso te digo, yo tenía todavía como, y seguramente tengo todavía como muchas ideas y muchos preconceptos con los que las personas... No, pues con los que crecimos. Nacemos y crecemos. Claro. O sea, todos tenemos sesgos implícitos. Y ahí todavía como que nos meten esta idea de la abeja reina, de que solamente hay una, de que incluso a las mujeres parece que nos atraviesa un sistema de castas. Sabemos algunas mejores que otras, dependiendo de cuánta libertad sexual expresemos. Sí. Sí. Y yo en su momento también fui presa de eso. Entonces, fui más bien aprendiendo la dimensión política y de poder que tiene el deporte, en particular del fútbol. Pero déjame regresarme tantito. ¿Por qué dices que fuiste presa de eso? ¿En qué sentido? O en juzgar a mis compañeras, por ejemplo, con los mismos lentes con los que nos juzgan los varones machos patriarcales. Ser poco compasiva con ellas y conmigo misma. Justo como que, no sé si te ha pasado a ti, pero como es esta sensación como de que si le agradas a los varones en el poder, todo va a estar bien, ¿no? ¿Y empezaste a jugar ese juego? O sea, ¿o lo jugaste? Yo creo que todas lo jugamos. Todas las mujeres en un punto u otro de nuestras vidas lo hemos jugado. Independientemente de dónde nos articulemos o desenvolvamos. Porque es un mecanismo de sobrevivencia y del cual no te das cuenta, ¿no? O sea, es como, te ponen a competir en lugar de decir, ¿por qué no hay cuatro sillas para cuatro mujeres y hay sillas para cuatro hombres? No, es no, hay una sola y mátense entre ustedes. Y es muy fácil ser presa de eso, sobre todo cuando eres tan joven. Nadie te dice, ¿no? O sea, te venden la idea de, ¿eres tú o es tú o es ella? ¿Eres tú o es ella? Y eso es un error. Hay que abrir la puerta para que pasemos todas. Pero cuando estás en estos espacios que son tan voraces, tan desgastantes y en los que además hay una lógica imperante de lucha por el poder, marcada por los propios hombres también y de la cual ellos también son presas pero no se dan cuenta. ¿Y lo mismo te pasaba con tus compañeros hombres? ¿O estaba perfectamente definido qué papel jugaba quién? No, también me pasaba con mis compañeros hombres después, pero eso era porque yo era la mexicana. Era la extranjera. En Argentina. Claro. Exactamente. Te discriminaban por ser la mexicana. Sí, había... A ver, quiero hacer una acotación porque luego salen de esto los bytes de sonido y estamos en apuros. Tuve extra... Tengo extraordinarias amistades, fantásticos compañeros que me cobijaron, que me apapacharon, que me cuidaron, que me recibieron y que estuvieron ahí para mí. Sí, hubo otros personajes que fueron lo opuesto y que sí me discriminaron, ¿no? O sea, alguien alguna vez me dijo, ah, ahí viene la chilindrina, ¿no? Por ejemplo, al aire. Digo, quizás lo quiso decir con buena onda, pero pues... No, no suena buena onda. Para ellos el chavo del ocho es una cosa, para nosotros quizás es otra, ¿no? No sé si tenía que ver con algo que se perdió en la traducción culturalmente, pero quiero pensar que tal vez no. ¿Y te la pasaste mal? Hubo ratos donde la pasé muy mal. Sí, hubo ratos donde pensé en renunciar varias veces. Estaba muy cansada, estaba muy desgastada. La maestría era muy dura también. Teníamos mucha exigencia, un profesor que era particularmente cruel. Y es eso también, ¿no? O sea, como esta idea de que las redacciones, el periodismo, la televisión, tienen que funcionar a través de la pedagogía de la crueldad. Tenemos como esta noción de que la industria, ¿no? Es así, ¿no? El derecho de piso, ¿no? Es que a mí me costó mucho, entonces ahora a ti también te tiene que costar. ¿Cómo le va a pasar tan fácil todo a estas jóvenes generaciones, manga de huevones, no? Pues yo creo que no. Yo creo que tenemos que entrar en un diálogo intergeneracional en el que aprendamos la compasión y otros valores que tienen que estar al centro. Porque en mi caso yo también repliqué eso en algún momento, ¿no? ¿Con quién? Pues con personas con las que trabajé, ¿no? Como estas altas exigencias. O sea, yo, por ejemplo... O sea, gente que estaba... Te refieres compañeras que estaban abajo de ti y que tenías una alta exigencia sobre ellas un poco por replicar el patrón del que tú fuiste víctima. Sí, replicar el patrón del que yo fui víctima. No es algo que me enorgullezca decir. Por supuesto que no. Me da mucha vergüenza. Pero más vergüenza me daría seguir siendo igual. Sí, claro. O sea, yo no sé si a ti te pasó en la tele. Pero es así, es cruel. Es mala onda. Y hay una cosa en donde, ¿no? Replicamos esto y en prensa escrita también es así. No, el periodismo de política es duro, ¿no? Y ta, 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 ta. Y yo era como... En un país que no era el mío, con una política que no era la de mi país, en donde tuve que ponerme al día muy rápido para entender cómo es la historia. Y más en una sociedad como la Argentina, superpolitizada y... Es tremendo. Sí, claro. Y pues se escribe en un periódico, ¿no? Investiga y publica notas. O sea, era muy demandante. Y ahí también, pues justo haciendo un ejercicio de revisionismo, digo, bueno, ¿a qué costo, no? O sea... ¿Y en qué momento eso empezó a cambiar? ¿Cuando volviste a México? No. ¿O quizá volviste a México ya diferente? No, volví a México muy diferente. Volví a México muy diferente, volví a México... Pues sí, como con otra manera de... Yo no me daba cuenta, ¿no? Pero las personas a mi alrededor, mi primera productora, ¿no? Me decían, pues es que ya no eras la morrita así, dócil, dulcecita, ¿no? O sea, pues ya eras... Ya venías curtidita y con la piel muy dura, me imagino. O sea, es que... Imagínate, por ejemplo. Voy a contar esta breve anécdota. Sí. Primera vez que estoy en Argentina, 2010, Mundial de Sudáfrica. México pierde 3-1 contra Argentina. Había un gol en posición adelantada de Carlos Tevez. Y ese mismo día, Alemania le gana a Inglaterra en lo que se llamó La Venganza del 66, un gol fantasma. Yo conducía la mesa de debate con señores argentinos muy mayores. Uno de ellos, que en su momento fue el director del gráfico, el gráfico era la revista de fútbol más importante de América Latina posible. Entonces te imaginarás, tú eres un tipo muy acostumbrado a decir lo que quiere y hacer lo que quiere. Entonces empieza a decir, en una suerte de monólogo al aire, y yo te estoy hablando de que estábamos en vivo para toda América, desde la Patagonia hasta Tijuana. Bueno, hoy es un día oscuro para el arbitraje porque todos estos árbitros tendrían que dedicarse a sus otras profesiones, porque los árbitros pueden ser abogados y tal. Como Edgardo Codesal. Edgardo Codesal, trivia deportiva, pitó la final de Italia 90 entre Argentina y Alemania, final que jugaba Diego Armando Maradona en Italia. Marca un penal que los argentinos dicen que no es y Alemania gana el Mundial con ese penal. Entonces los argentinos le tienen un resentimiento a Edgardo Codesal terrible. Es uruguayo naturalizado mexicano. Como Edgardo Codesal, árbitro mexicano, que para preocupación de Marion y de todas las mujeres mexicanas, además de ser árbitro, es ginecólogo. Ojalá no sea tan mal ginecólogo como es árbitro. Se hizo un silencio. Sí. Yo tenía 25 años cuando eso pasó. Entonces yo lo que atiné a decirle fue, perdón, no entiendo que tiene esto que ver con una conversación futbolística. Me parece absolutamente fuera de lugar. Y un insulto no únicamente para mí, sino para todas las mujeres en México a las cuales se está metiendo en el mismo saco. Y esta conversación no al lugar. Entonces vamos a hacer una pausa y ahorita volvemos. No, no sabes la que se me armó. Unos gritos. O sea, yo temblaba. ¿De él? ¿Del productor? ¿De quién? De él. Hacia mí. Pero vos que te crees, si yo no dije nada, no, bla, bla, bla. Y empezó a enfurecer y le dije, perdóneme, o sea, pero esto no puede ser. Me parece una falta de respeto, no tengo nada. Y empecé yo también a alzar la voz. Pues ya sé. Sí. Me salí. Vino, ¿no? Que era como el gerente de información tal. Y ahí también te das cuenta a veces de la estatura de las personas, ¿no? Porque pues están en puestos de poder, pero no saben ejercer ese poder. No, bueno, tal. Y le dije, yo no puedo volver a hacer programa con este señor. Porque para el calcio, entonces vamos a hablar con quién va él al proctólogo, ¿no? O sea, pero me parece que no es un tema que sea relevante. Claro. Y claro, de ahí, pues, te vuelves la mala, ¿no? La que no aguanta. La problemática. La pulga, no. Es conflictiva. ¿Sabes qué? No lo traje porque está muy bonito e iluminado el nido de la garza, pero tengo un neón aquí arriba de la problemática, ¿verdad? Porque la problemática no es que sea problemática. Es que claro, es problemático para ti. Pero todo lo que tú haces y todo tu entorno y todo lo que has alimentado es problemático para mí. Me encanta el dicho de Morticia Adams que dice, lo que es normal para la araña es la crisis para la mosca. Entonces, claro, hemos normalizado un montón de cuestiones que evidentemente me hacen aparecer a mí como la problemática, pero no soy la problemática. Hay un problema con la estructura y con cómo hemos creado las dinámicas al interior de estos espacios. Sí. Entonces, la problemática no soy yo, el problemático es él. Y así son una tras otra y una tras otra y una tras otra. Lo que pasa es que no todas se televisan. ¿Y en qué acabó ese capítulo? No lo volvieron a poner al aire conmigo, pero pues claro, pasas por el pasillo. No sé si te ha pasado. Sí, claro. Bueno, no sé, o sea, es que yo la amo, yo creo que todo el mundo la ama, no la van a amar. O sea, no puedo entender, pero esta es la problemática. No, yo creo que todos en algún momento, todas y todos en algún momento hemos pasado, y más siendo jóvenes, más cuando estás empezando, por esto, por esta parte donde a partir de agresiones tan así te quieren poner como poner en tu lugar para dejar por sentado quién manda en esa mesa, ¿no? Y más siendo mujer y más en un mundo de hombres, tan radicalmente mundo de hombres como son los deportes y como son la crónica de deportes y el análisis de deportes. Entonces, me imagino que entonces cuando regresaste a México, pues tú también ya ponías tu manotazo en la mesa. Sí, 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 no, bueno, uf, uf, sí, volví otra. ¿Y tuvo que ver esto que me estás describiendo con después tu salida de Fox o tu transición a ti en ti? No, 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 mi salida de Fox, la verdad, fue muy amigable, muy hermosa, muy sentimental. O sea, me despedí al aire en mi noticiario, lo hacíamos desde casa, pero bueno, me despedí ahí con mi, yo le digo, uno de mis esposos profesionales, ¿no? José Pablo Coello, con quien hice el noticiario 14 o 15 años, aprendí muchísimo con él y fue un momento muy, muy, muy lindo para mí en el que cerré un ciclo. ¿Y fue fácil para ti tomar la decisión de hacer ese cambio? Pues nunca es fácil dejar tu casa, ¿no? No creo, a veces es fácil, o sea, hay gente quien sabe perfectamente que pues ya llegó el momento en que te tienes que ir o hay otras razones, hay gente que no, o sea, hay gente que sí le cuesta mucho trabajo. A mí me costó mucho trabajo. ¿Qué edad tenías ahí todavía? ¿Hace cuánto de esto? Que fue hace tres años. ¿Apenas? Sí, acababa de cumplir, 2021, acababa de cumplir, fue el día de mi cumpleaños 36, el 2 de agosto. Y a mí me entusiasmaba y me entusiasma muchísimo pues la posibilidad de explorar un nuevo mercado, construir un nuevo proyecto, estar con una propiedad con la que yo me siento identificada de toda la vida, que es la Champions League y ahora también la Liga Premier de Inglaterra, tener la Champions Femenil. Y también pues permitirme explorar algo fuera, porque no quiero decir mi zona de confort, porque no es una, la zona de confort es como la que ya no te exige y en Fox siempre hubo mucha exigencia, pero quizás la zona de seguridad. Porque ahí empecé a trabajar a los 21 años, no conocía otra cosa. Claro. Apenas ahora estoy empezando a conocer otra cosa. Claro. Y en un lugar llegas a aprender el oficio, y en otro lugar llegas a usar lo que cosechaste con lo que aprendiste. Exactamente. ¿No? En esa posición estoy ahora. Porque además, no sé, pero sí, claro, si esto fue hace tres años, pues tú ya llegabas con un currículum que guardaba una nominación a un Emmy, siendo la primera mujer nominada en esa categoría en la historia. O sea, imagínate. Sí, 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 sí. Ese también fue un momento así como muy extraño. Porque justo los Emmy, sobre todo para la televisión deportiva, existían desde antes, pero no para la televisión deportiva en español. Entonces, en aquel momento además, pues era una categoría así como de personalidad, on air personality, ¿no? O sea, personalidad al aire en español. Pero nos habían juntado a narradores, pero a personas que hacíamos periodismo, pero a personas que hacían, ¿no? Entonces, era ahí como un poco de chile de mola y de pozole. Pero eso también generó una categoría, pues muy intimidante. O sea, yo estaba nominada con José Ramón Fernández, con el perro Bermúdez, con Andrés Cantor y con Ernesto Jerez. O sea, estos cuatro hombres y yo. No, y era una cosa así como... Guau, ok. Qué bien. ¿Y ahora qué, no? Sí, claro. O sea... Sí, claro. ¿Y quién se lo llevó? Ernesto Jerez. Ah, pues muy bien. Dígale que no a esa pelota. También fuiste anunciada con bombo y platillo como la primera mujer que narraría una final de la Champions, ¿no? Sí, ese también fue un momento muy bonito y muy dulce. En 2019. Porque pues justo yo había ido a varias finales de Champions y siempre me asomaba por ahí, ¿no? Donde están como las tribunas de prensa y donde están todos los compañeros. Nunca había una mujer sentada ahí. Y el primer día que subí esas escaleras y que caminé por ahí, que me acomodé en mi lugar con mis apuntes, ¿no? Todas mis cosas y volteaba a ver y eran señores y 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 señores. Pues sí, como que te... Como que sientes el peso de la historia, ¿no? Sin duda. Pero me pregunto qué tanta seguridad se requirió en ese momento para que no dudaras de lo que ibas a decir, de cómo lo ibas a decir. Estabas con monstruos a tu alrededor, narradores de toda la vida, de una estatura. Y de todos los países. Y de todos los países, exactamente. Entonces, imagínate dónde estabas, ¿no? Fíjate que nuestros logros y nuestros padeceres, pues todos surgen y se cristalizan y se atraviesan en comunidad. Yo no hubiera podido hacer eso nunca si no hubiera tenido una comunidad de personas que confían en mí, que me empujan. Y también, hay que decirlo, los hombres en el poder, cuando empiezan a cambiar su manera de pensar y las apuestas que hacen, también es que se abren las puertas. Qué importante eso que dices, porque efectivamente fuiste una apuesta. Claro. O sea, el decir, vamos a poner ahora a una mujer y a esta mujer, al frente de esta crónica, de esta justa tan importante, estás renunciando a una cosa, optando por otra. Correcto. Y es un salto al vacío, porque nunca había sucedido. Correcto. ¿Qué pasa? Y ahí todavía no era tiempo de mujeres. No, 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 no. Era tiempo de mujeres para nada. No, para nada. Era un tiempo en el que mi jefe de aquel entonces, Ernesto López, a quien yo recuerdo con tanto amor y con tanta admiración, y no soy la única, es un tipo que marcó la carrera de muchísimas personas, desafortunadamente ya no está con nosotros, falleció el año pasado. Ernesto era un tipo que cuando tomaba una decisión, y no quiero, o sea, si era terco, pero cuando tomaba una decisión no se echaba tan fácil para atrás, ¿sabes? Entonces, eligió, ponerme a mí como comentarista, eligió que estuviera Ricardo en ese momento también, estaba Eduardo Vizcayar, que permaneció, porque otros dos colegas se fueron, y él nos dijo desde el día uno, nos sentó en su oficina, bueno, en este caso me sentó a mí, y me dijo, quiero que hagas esto, quiero que lo hagas con plena confianza, con mucha seguridad, quiero que aprendas, quiero que escuches, pero quiero que sepas que tienes todo mi respaldo, y que no va a haber quien me venga a hablar al oído que cambie mi determinación. Y cuando un jefe te dice eso, es que tú vas y trabajas y te entregas, y o sea, eso es lo que creo que tenemos que entender, porque muchas veces viene también con ello como una carga extra, y él en algún momento, hablamos mucho, y él en algún momento me dijo, es que esto para ti viene con una carga extra, y hay que saberla manejar, y tienes que entender que la posición en la que te encuentras, eres una mujer que va a marcar la pauta para muchas otras, y eres una mujer que incide en cómo mujeres de la comunidad LGBT se ven, y cómo se ven otras mujeres, y cómo son vistas las mujeres. Entonces, claro, pasa que llegamos a esa primera final, yo estoy subiendo a las escaleras, corazón así, perdón, al sonido. Y él me dijo, no te preocupes, el resultado de esta final no es determinante de tu valor como profesional, porque ahí ves que aquí te juegas todo, entonces, claro, es la primera mujer en hacer no sé qué, pero muchos le apuestan a eso también, uy, pues qué quieren que haga, ya pusimos una y no funcionó. Y me ha pasado cuando hay apuestas, por ejemplo, por deportes femeniles, ¿no? Ah, lo vamos a poner, y ah, pues sí, carnal, pero lo programaste en viernes a las 11 de la mañana, pues quién va a ver ese partido, ¿no? O sea, no hay venta de boletos, o sea, no, pues nosotros lo pusimos, pero nadie lo quiso venir a ver. O sea, hay que tener mucho cuidado de esas trampas, ¿no? Entonces, es como, sí, yo estoy aquí quizás simbólicamente representando la lucha de muchas otras mujeres que buscaron un espacio como el mío y que no lo pudieron obtener, pero eso no me convierte en la presidenta de las mujeres. Y si hay una mujer que entra en una posición de poder y no lo hace bien, no nos hace incapaces a las demás. Claro, o sea, somos 4 mil millones de mujeres en el planeta, pues va a haber unas que la caguemos y otras que no, pues eso no es sintomático de que una mujer pueda ejercer el poder o no, o pueda ser buena en su chamba o no. Pero, pues, yo sabía que lo que yo hiciera en ese momento, pues sí, claramente había mucha gente esperando que yo me equivoque y hay gente que a la fecha lo único que hace es verme para ver cuándo me voy a equivocar. Que fue precisamente lo que sucedió. Cuando te viene este tsunami de ataques en redes sociales, a partir de no nada más un evento, sino uno y luego otro, y al rato ya era, pégale al negro, no más que tú eras el negro, ¿no? Sí, era, o sea, ¿cómo comenzó esto, Marión? Bueno, fíjate que ya desde que estaba yo en Fox había como, como que yo empezaba a notar conductas anormales en redes, ¿no? Una de ellas surgió en pandemia, yo no sé si recuerdes, pero digamos que todo el mundo estaba suspendido, ¿no? Sí. Y yo no me puedo imaginar un panorama más distópico, bueno, si hay muchos, pero vamos a jugar este juego, querida audiencia, no más distópico, en el que se suspenden todos los deportes al mismo tiempo. O sea, porque los deportes se han jugado en el medio de guerras, o sea, ha pasado de todo y pues ahí sigue el fútbol. Sí, pero la pandemia nos metió a todos a la casa. Y todo el mundo estaba así como que el mundo se suspendió. Y entonces se reanuda la actividad deportiva con una primera liga en el mundo que vuelve a jugar, que es la liga alemana. Y sucede que esa es una liga que transmitíamos nosotros. Obviamente teníamos que hacer todo desde casa, técnicamente era complicadísimo. Y en ese momento yo estaba narrando, no comentando, porque son dos funciones diferentes. Y resulta ser que el mundo vuelve a los deportes con el clásico de la cuenca del Ruhr, el derby, que es entre el Borussia Dortmund y el Schalke. Y me ponen a mí a narrar el partido, yo feliz, pues en mi casa, ¿no? En mi compu, o sea, también como que pues... Y no con ello me pretendo justificar, ¿eh? Y viene una jugada, mete gol Rafa Guerreiro, no hay gente en las tribunas, no hay... También porque te guías con el sonido ambiente. Y yo me tardo tres largos segundos en gritar el gol porque, a mi parecer, estaba en posición adelantada. Pero me equivoqué. Cometiste el pecado mortal de equivocarte. El pecado de tardarme tres segundos en gritar un gol. Y bueno, como era el único partido que había en el mundo, pues todo el mundo andaba con el ojo puesto ahí. Bueno, o sea, yo claramente, o sea... No, bueno, pues es que toda la pandemia era una caricia comparado con mi nivel de estupidez. Pero ¿cómo me había atrevido yo? O sea, era como si yo hubiera inventado el coronavirus, ¿as de cuenta? ¿No? Híjole. A ver, pues pasa. ¿Qué te puedo yo decir? Me parece más flagrante, y además con dolo, alevosía y ventaja, el tipo que narró una jugada de las chivas diciendo... Un gol de las chivas diciendo... ¡La deja muerta en el área la pelota! ¡La deja muerta en el área! ¡Llamen a alguien! ¡Esto es un feminicidio! Me parece mucho más grave. Sí, no, totalmente. Pero bueno, como lo dije yo, pues entonces se magnifica. Y no con ello pretendo justificar mi error. Lo único que quiero decir es que creo que... Si no dimensionamos, no ponemos las cosas en justa dimensión. Ni para arriba ni para abajo. Pues no es justa, profe, ¿no? Digamos que al otro lo evaluó con Campana y a mí no. ¿Qué provocó eso en ti? Pues imagínate, si de por sí había ansiedad, estando encerrada en estas circunstancias, pues más. O sea, fue... Fue terrible. Sí, porque empiezas a... Terrible. Cambias tu nombre, ¿no? O sea, ya no eres Marion Reimers, ya eres Marion la que se equivocó. Claro, claro. Entonces desaparece. Es increíble, porque entonces desaparece todo tu currículum, todo lo que has hecho, todos los idiomas que hablas, todo lo que sabes, toda la carrera, la maestría. Totalmente. Desaparece porque tardaste. O sea, es que ese es el castigo durísimo de las redes sociales, ¿no? La lapidación virtual. Sí, y fíjate que he hablado con colegas que salieron ya de la industria de los deportes y me han dicho que, o sea, este sí es el ambiente más tóxico que le has tocado vivir. O sea, digo, las redes en general magnifican todo. Y además, yo creo que ya es muy importante y tenemos que empezar a entenderlo para todo. El tema de las redes no es ya un tema orgánico. Seguimos pensando que Internet y que las redes son como cuando estábamos en el 2010 y Twitter apenas había surgido y no había ni retweet, ni... O sea, no es así. Ya no es una conversación orgánica. Sabemos perfectamente bien que las conversaciones se fabrican, que hay una industria gigantesca detrás de esto, que ya también nosotros somos el producto, que hay un montón de cuestiones de algoritmos, de anunciantes, de propios sesgos de los algoritmos. O sea, todo ya va orientado hacia una o dos o tres o cuatro vertientes. Y Twitter o ex o como se llame hoy en día es un espacio que, dadas las predilecciones ideológicas de su dueño, está orientado hacia el discurso de odio y a propiciar cada vez más elementos que alimenten la polarización. Tenemos que dejar de pensar que esto es una cosa que es un barómetro para entender la opinión de la gente. No lo es. Para nada. Porque además no sería la única vez que lo enfrentarías. Vendrían otras y más duras y cada vez más duras. Y tú y yo comenzamos esta plática tocando superficialmente el tema, pero lo dijiste. He aprendido sobre todo a cuidar mi salud mental. ¿Qué tanto se afectó tu salud mental? Muchísimo. Muchísimo. Episodios muy fuertes de ansiedad y de depresión. Ataques de ansiedad. Incapacitantes. O sea... Incapacitantes de llamar a la producción y decir no puedo ir a transmitir hoy, no puedo trabajar. No me tocó cuando estaba trabajando. Pero sí... O sea, incapacitantes de no poderme mover en dos horas. O sea, físicamente incapacitantes. ¿Y quién te ha acompañado en estos momentos? Mi pareja, mis amistades, mis seres queridos, mis... ¿No? O sea, mis afectos. ¿Tu psicoanalista no hay? Bueno, por supuesto. Mi psicóloga, mi psiquiatra, ¿no? Ah, o sea, también tuviste que recurrir de plano a medicamentos para poder mitigar... Sí, claro. No, yo no digo que esté mal. No, no, no. Yo soy pro. Pregúntales. No, es que te voy a decir una cosa. Yo era muy reacia a ello. Porque hay un tema tabú, ¿no? Y hay un tema que nos enseña y tal. Y luego, cuando ya das ese paso y lo cruzas, dices, bueno, pues es que si tengo una contractura que no me permite ya moverme, pues claro, voy a ir al fisio, voy a tal... Pero eventualmente, pues, estaría bien, ¿no? Tomarme un relajante muscular para poder más o menos dormir. Pero sí, yo no entiendo... O sea, para poder operar. No, yo no entiendo que de verdad hoy, al siglo XXI, continúen estos tabúes sobre los medicamentos psiquiátricos que para eso se inventaron. Claro. Es como las personas que no tienen buena visión y el día que van al oculista y se ponen unos lentes y descubren que los árboles tienen hojitas. Sí. O sea, yo conozco a mucha gente, incluyéndome, que luego de que te tomas la pastillita, a las dos semanas dices, ¿cómo podía vivir tan infeliz? No, es tremendo. Es durísimo. Digo, yo no digo que sea la pastillita de la felicidad y que sea lo único que te va a llevar, pero por favor. No, por favor que no. O sea, pero tienes que hacer todo un trabajo de acompañamiento. Ah, no, no, no. O sea, yo empecé con cambiar mi dieta, mis hábitos de ejercicio, dormir, y llegó un momento en el que me sentí tan frustrada y tan, pues sí, tan jodida, ¿no? Que dije, es que esto no tiene que ver con mi voluntad. O sea, esto no es una cosa que yo puedo doblar con disciplina y con esfuerzo y con... No, y me fui a vivir un mes y medio a la playa e hice y deshice y no podía. Hasta que llegó un momento en el que, no sé si te sucedió a ti así, pero a mí me pasó así. Me doblé ante la vida y dije, es que ya no puedo más. Es que eso es lo que hay que hacer. O sea, te rindes y dices, pues ya no puedo, güey. O sea, ni modo. Yo creo que uno de los mayores aprendizajes en la vida es justamente cuando uno se atreve a rendirse. Claro. Y a decirte y a mirarte en un espejo y decir, no puedo. No puedo ya. Y a mí me frustra mucho porque hay personas que se me acercan y me preguntan, ¿cómo le haces para que no te importe, no? Todo lo que dicen de ti. Sí, pues claro que me importa. ¿Tú qué crees? O sea, es que es la respuesta típica de mamá en la primaria, ¿no? Ay, no les hagas caso, te tienen envidia. O sea, sí, pero me están tirando piedras en el patio del colegio, mamá, y todo el mundo me está viendo. O sea, también no está bueno, ¿no? Es un abuso permanente que todo el mundo te ve. O sea, es como estar en la plaza pública siendo golpeada por todo el mundo y después salir de la plaza pública sangrando y con moretones y que te den una palmadita en la espalda y te digan, no les hagas caso. Y pues sigue la conversación ahora sobre otras cosas y ya. Tú eres irrelevante porque va a venir la siguiente a la que ahora van a dilapidar y golpear y el siguiente al que van a humillar y el siguiente al que van a poner en vergüenza. ¿Cómo lograste salir de ahí? ¿Has logrado salir de ahí? No. Pero te voy a decir una cosa. Me acordé mucho de una frase de mi jefe Ernesto luego de una situación muy difícil que viví en Fox de acoso sexual. Me dijo, tú de esto tienes que salir fortalecida y no revictimizada y yo me voy a encargar de acompañarte en todo lo que necesites. ¿Cómo fue este episodio de acoso sexual? Pues con un productor que estaba, pues no sé en qué estaba, pero veníamos en un taxi, un colega en el asiento de adelante, yo en el asiento de atrás y él. Y pues nada, me empezó a apretar contra la ventana del taxi, ¿no? Empezó a tocarme, me quiso meter la mano, o sea, terrible. Y pues después de ese episodio, justo mi jefe me dijo eso. Me dijo, tú tienes que salir de esto fortalecida y no victimizada. Hay que encontrar la manera de que esto te solidifique y que tengas el acompañamiento y las herramientas para sentirte bien. Y entonces cuando yo estaba atravesando esta situación, pues justo es que es raro porque la gente no te escucha, ¿no? O sea, las personas es como, ay sí, qué lástima lo que te está pasando. Pero no entienden que es algo, o sea, con lo que te despiertas, con lo que vives todo el día, porque ¿qué hay más íntimo que nuestro celular? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nos despertamos la mayoría de las personas? Yo afortunadamente ya no, pero pues vas y ves tu celular. Aunque sea para ver la hora. Aunque sea para ver la hora. Y ahí está, ¿no? Bueno, ya apague las notificaciones, ya apague tal. Y entonces cada vez tú también te vas. O sea, es un proceso de aislamiento. Porque, pues claro, ay, ¿no viste mi historia de Instagram? Ay, ¿no viste no sé qué? No, pues no la vi, no la vi, no la vi, no la vi, no la vi. Desde que no tengo Instagram en mi celular, en mis redes sociales, soy 200% más feliz. Lo recomiendo ampliamente. ¿Hace cuánto tiempo no tienes redes sociales en tu celular? Tres meses. Pero además es toda una desintoxicación. Porque uno tiene una dependencia. Feliz. Feliz es la mejor decisión que pude haber tomado. De verdad, ¿eh? O sea, y sigo posteando cosas y tal. Y es una parte que es importante de mi comunicación, porque yo quiero ser dueña de mi narrativa y de mi historia. Y yo quiero ser dueña de lo que se dice de mí, por lo menos. ¿No? O sea. Pero, bueno, pues encontré esa posibilidad de ser más feliz. Pero lo que les decía es, tú te despiertas con eso. Que alguien aquí me diga que no le interesa saber lo que hablen sobre él. Por eso nos encantaban los chismógrafos en la secundaria. A uno le gusta saber lo que dicen de uno. Y el que dice que no, miente. Miente. Porque ese es nuestro ego. Y es así. Pero entonces, claro, pues empiezas a, ¿no? Meterte en este viaje. Y es muy duro. Pero decidí que, pues, yo tenía que hablar. Y que tenía que tener un acompañamiento. Entonces, primero lo socialicé con personas en quienes confío. Hablé con una experta en seguridad digital, que es mi amiga Gisela Pérez de Hacha, que es una maravilla y es una mujer que entiende muy bien esto. Y me dijo, bueno, habla con este investigador porque este comportamiento no es usual. O sea, estos son granjas de bots. Esto no es, o sea, esto no es que todo el mundo te odia. Claro, hay personas que orgánicamente se suben a esa conversación porque ven que están diciendo, hay una mujer que es una estúpida. Y bueno, van y se suben. Está muy bien. O sea, y habrá gente que genuinamente piensa que soy una estúpida. Pero esto fue instrumentado. ¿Tú crees que esto fue instrumentado? No lo creo. Lo sabes. Y un tribunal colegiado acaba de darme mecanismos de protección, ¿no? Porque mi caso, en efecto, es este. Entonces, no es, ese es el tema. Es como, bueno, es lo que tú crees, ¿no? Es que no es lo que yo creo y lo que más me desesperaba era eso. Como tener una vez más que ir en contra de la desacreditación y del hecho de que automáticamente se asume que las mujeres o mentimos o exageramos o nuestras denuncias no tienen credibilidad o, bueno, pues, ¿qué te va? Ay, 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 estás llorando porque la gente te critica en internet. Pues, si eso tú lo asumiste al momento que aceptaste este trabajo, no, perdóname. El abuso no forma parte de mi descripción laboral. Claro. Y no debería formar parte de la descripción laboral de nadie, ni de políticos, por muy inmundos que sean, no podemos normalizar el abuso. Una cosa son señalamientos puntuales, una cosa es una opinión, pero me parece además tristísimo como periodista, y seguramente a ti te parecerá que nuestra tan arduamente ganada libertad de expresión la confundamos con la posibilidad de decir cualquier cosa de cualquier persona solamente porque tienes acceso a un celular. Sí. Porque además, mira, puede que digan un montón de cosas de mí, que yo me inventé, que yo... Está bien. Quizás no los lea, pero ¿sabes quiénes sí los van a leer? Las mujeres de su entorno. Las sobrinas chiquitas. Las primas menores. ¿Con qué confianza se van a sentir ellas de ir a denunciar algún tipo de abuso si esa es la respuesta que tienen ante la denuncia de otra mujer? Eso a mí me preocupa, me preocupa que no hay una presión a las plataformas para regular esta clase de cosas, me preocupa que no entendemos la incidencia en la salud mental que tiene, y ahora para mí, pues claro, no hay cosa que yo disfrute más que transmitir un partido de fútbol y no hay cosa a la que yo le tenga más pavor que sentarme a transmitir un partido de fútbol. Porque es una y otra vez enfrentarme al trauma. Mi trabajo hoy en día me significa un costo emocional, mental y físico que es muy alto. ¿Y en serio todo eso por un partido de fútbol? ¿De verdad será por un partido de fútbol o es por otra cosa? Fíjate que... ¿Qué cosa lo que estás describiendo? Porque estás describiendo muy claramente cómo estos extremos se tocan en medio de tu estrés postraumático, porque eso es lo que estás describiendo, que todavía vives. Se toman de la mano tu peor miedo y tu mayor pasión. Es así. Entonces es un poco como el peor de los escenarios, ¿no? Claro. O sea, es el peor de los escenarios y es... Pues sí, muy... Muy desafiante sostenerse, pero creo firmemente en que esto abre un diálogo muy importante que no hemos abierto, que tiene que ver con la normalización de la violencia y el abuso que tiene que ver con los mecanismos de protección. Y además con la adicción a la violencia, porque se ha desarrollado una adicción a la violencia. Entonces la gente quiere odiar y quiere odiar al de enfrente y quiere que si está viendo que lo están lapidando, subirse, hacer uno más que tiren la piedra. Es que... ¿Y cómo puedo tallar la piedra para que se vea más chida y que todo el mundo me aplauda? Porque es un sistema de premios y castigos. No, y que lapidado sangre más. Claro. Además. Pero fíjate que no sé si tiene que... O sea, claro que tiene que ver con que lapidado sangre más, pero tiene que ver sobre todo con el aplauso de los otros. O sea, tiene que ver con la búsqueda de aceptación de un grupo que me diga ¡Qué bien! Sí, qué bien. Súper bien. Ve cómo le diste en la madre. Dime en qué consiste el sistema de protección al que te han sometido ahora. O sea, es decir, el protocolo con el que convives ahora, ¿de qué se trata? Es un tema complejo porque justo con la reforma judicial estamos a la expectativa de que se reanude el trabajo en tribunales. En un principio nos llevaron a otras instancias que claramente no podían hacer esto. Pero lo primero tiene que ver con un monitoreo permanente de estas cuentas. Tiene que ver con seguir a quienes se les llaman maestros de ceremonia. O sea, tú tienes pequeñas cuentas y después tienes cuentas con muchos seguidores que orquestan a las pequeñas para crear una conversación. ¿Y quién estaría tan interesado o interesada en lastimarte así, Mario? Yo creo que en este país hay muchos grupos muy interesados no necesariamente en lastimarme a mí personalmente. No, pero estamos hablando de tu caso que es muy radical y muy evidente. que yo en arbol no. O sea, soy una mujer que ha hablado de la despenalización del aborto. Soy una mujer que ha hablado de los derechos de las personas trans. Soy una mujer que ha hablado de la violencia de género. Soy una mujer que ha hablado de la corrupción, de los amiguismos, de el acoso, el machismo, etcétera, etcétera, al interior del periodismo de deportes. Pero la gente del periodismo de deportes muchas veces o los medios deportivos son así como el primito feo del periodismo de verdad. No hay nada más político que el deporte. Sí, sí. No hay nada más político que el deporte. Se mueve una cantidad de dinero bestial hay muchísimos intereses ahí dentro. O sea, lo que pasa es que justo nos venden como que es algo que no es interesante. Se lo pide el pueblo. Hay más grilla que en la política. ¿Qué crees? Y ahorita que lo mencionabas porque además es cierto y además ahorita que mencionabas todos los temas que en arbolas de los que hablas que defiendes donde has hecho un activismo abierto también hay algo que es muy imperdonable para una mujer que es ser homosexual. Ah, bueno, sí. Es como de chiste, ¿no? Como ja, ja, ja. Sí, en serio. Pero no en pornografía. O sea, no con otro hombre de por medio. Son amigas, ¿no? Son roommates. Sí. Es verdad. Dentro de las castas, ¿no? Pero no tuvo que suceder todo esto para que tú abiertamente dijeras, a ver, esta soy yo. No, 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 no. No, tampoco era que yo tuve un anuncio público así. Simplemente lo fui incorporando en mi discurso y en parte de quien yo soy. Una parte de quien yo soy y pues sí, México sigue siendo un país muy conservador, un país muy difícil para la comunidad LGBTIQ+, es uno de los países con más transfeminicidios, con crímenes de odio. Sí, el segundo país con mayores crímenes de odio. Entonces, claro, a ver, pues si tú te fijas el discurso que muchas veces va también antes, cuando estaba yo en Fox, por ejemplo, pues era justo, ¿no? Contrapuntearme con mis compañeras, ¿no? Tacharme pues de cualquier cantidad de cosas. Es como si el ser lesbiana fuera un insulto, ¿no? A mí no me ofende, pero pues si a ustedes les ofende, yo creo que más bien los del programa son ustedes, ¿no? Pero ese yo creo que hoy, bueno, yo pensaría que hoy no tendría que ser ni tema de conversación. Pues yo también, pero lo es. Pero lo es. Lo es y tendemos a pensar además que no, las generaciones, no sé la cantidad de veces que oigo eso, las generaciones nuevas vienen con otro chip, están en otro rollo, no, no se equivoquen. Vean las encuestas. En su gran mayoría, los hombres de entre 18 y 24 años de edad, que son los que más están en redes sociales, están atravesados por valores muchísimo más conservadores que los de sus padres, siguen a los Andrew Tates, a los tal, y aquí es en donde viene un tema muy importante que también he tocado y que genera enorme incomodidad y por ende no me sorprenden estos ataques y reacciones en mi contra, no estoy diciendo que estén bien, pero no me sorprenden, es que hay que hablar de la masculinidad, o sea, tenemos que traer a los hombres a conversación a que resuelvan su masculinidad porque, o sea, es verdaderamente preocupante que los chicos, los jóvenes no tienen marcos de referencia más que los Andrew Tates, más que los, ¿cómo se llama este otro? Ah, sí, bueno, aquí también tenemos a nuestros embajadores y gente que sale de otros programas de reality y dice mil cosas. Qué horror. Pues claro, decimos qué horror, pero al final, dentro de esta crisis, los menos afectados son ellos, son los que más monetizan, son los que más ganan, son los que más, ¿por qué? Porque hay un vacío en donde, como dice Julieta Venegas, las mujeres están revelando, los hombres no saben qué hacer, entonces, ¿hablo o no hablo? ¿Le abro la puerta del coche o no? ¿Es machista abrir la puerta del coche? Ay, no sé, José Miguel, o sea, ¿por qué no mejor? Píjole, nos abocamos a otros problemas y son conversaciones que no están teniendo y que, por ejemplo, el periodismo de deportes, los medios de deportes, la manera en la que hablamos de los deportes, instruye y genera una pedagogía sobre las masculinidades aceptables y eso lo replican los varones una y otra vez, entonces, claro, también es, ah, pues esta se vino a meter al mundo de hombres, le gustan las mujeres, ah, entonces un hombre más, vamos a tratarla con los mismos códigos, los hombres también los insultan, sí, pero los hombres no los insultan con su orientación sexual, los hombres no los insultan con su familia, los hombres no los insultan con su pareja, los hombres, o sea... ¿y cómo lo vive tu familia? Oh, pues terrible, o sea, eh, afortunadamente mis papás no tienen redes sociales, entonces, pues se enteran cuando salen, este, sí, pero te ven, artículos en medios o cosas así, te ven sufrirlo, o sea, lo viven contigo, me ven sufrirlo, eh, sí, porque sabes que hay una maquinaria muy cruel, porque no es nada más la de las redes, es cuando los medios replican algo que sucede en redes como si fuera una noticia y ahí es en donde hay un tema que para mí es como muy importante que sucede sobre todo en deportes hoy en día y eso me habla de una ausencia de rigor profesional y de una crisis que es el periodismo sobre periodistas o las notas sobre periodistas, ¿no? Es que tal comentarista le dijo no sé qué a quién y se pelearon en el programa de tal y ¿por qué es eso una noticia? ¿por qué es eso relevante? No entiendo, de verdad no entiendo porque eso que tiene que ver con deportes y cuando les decimos oigan pongan notas de deporte femenil me dicen es que no tenemos espacio ah, ¿cómo? entonces pero si hay espacio para los pleitos de lavadero que existen entre los comentaristas es que justamente es que es regresar todo otra vez al circo romano ¿no? o sea, es otra vez a los gladiadores y a la sangre y al... y a la jerarquía de la información y la jerarquía de la información nos habla también de una cosmovisión de las cosas y cada medio tiene lo suyo y tiene sus intereses y tiene tal pero no, o sea, no pueden ser las dos cosas a la vez ¿cómo consigues Marión en la medida de lo posible de pronto salirte de este remolino y poderlo ver de afuera y decir no soy eso yo, eso no me define a mí o sea, lo has narrado a lo largo de toda la entrevista todo lo que sí eres ¿cómo te sales de ese remolino para que tú misma te vuelvas a convencer de que no eres eso? Pues mira, o sea, porque yo pensaría que lo logras hoy por hoy no siempre no lo logro la verdad es que no lo logro no o sea, la verdad es que para empezar me tuve que aventar 128 kilómetros en el camino de Santiago sola ay, ¿a poco no es buenísimo? buenísimo buenísimo luego me dio una peritonitis que acabo en el hospital y casi me muero ¿en España? sí ¿cómo crees? sí ahí en medio de la nada no, dos días después me hospitalizaron ¿hace cuánto de esto? hace dos meses ¿cómo crees? sí estuvo rudísimo estuve 14 días en el hospital allá allá me operaron de urgencia luego me dio mononucleosis luego me dio un tema en la médula o sea pues vete a hacer una limpia catemaco pero urgentemente vamos recomiendenme gente limpia es que no siempre lo logro o sea lo logro a ratitos lo logro a ratitos lo logro cuando vuelvo a conectar con la naturaleza lo logro cuando vuelvo a conectar con ¿sabes qué me pasa mucho? cuando cuando conecto con personas con chavas pero también con chavos que me ven y me dicen me gusta mucho tu chamba qué buena onda esto que compartes oye está buenísimo el lenguaje que utilizas ¿cómo no? has abierto una manera diferente de comentar los partidos de fútbol a mí el fútbol ni me interesaba y ahora me gusta esto oye qué interesante que intersecciones la cultura con tal y eso me como que me devuelve un sentido de propósito lo que más trabajo me ha logrado lo que más trabajo me ha costado y que no lo he logrado es que mi desempeño profesional bueno malo regular extraordinario como sea no no indica mi valía como persona claro ¿no? y eso es muy difícil o sea como porque hay una persona detrás y las personas como que y todo todo este te digo todo este sistema de crueldad olvidan eso hay como una sucede mucho en las redes hay una deshumanización sí totalmente o sea tú me ves a través de una pantallita y ya por eso piensas que me conoces no me conoces no me conoces para nada pero yo creo que según yo no iba a chillar ya ves ¿cómo lo hace? pero yo creo creo que aquí la gran lección que nos estás dejando a todos hoy con esta charla y por lo que a mí me parece que es tan valiosa y te agradezco muchísimo la oportunidad por toda la gente que está inmersa en ese remolino ya sea a favor o en contra ya sea como víctima o como victimario y para las personas que como tú están corriendo ese remolino como víctima creo que es muy importante el mensaje de alguien que solo da la batalla sin tregua y que ese ha sido tu caso y que lo mismo estás en una fiesta y eres la más contenta y que lo mismo te levantas todos los días vacías tu trabajo y que lo mismo no claudicas y que nadie somos lo que pasa en las redes sociales hoy estamos tan contaminados como sociedad en ese sentido que creo que contar una historia como la tuya de viva voz además en medio de la batalla porque tú no viniste aquí a sentarte a decir la libré y les voy a dar el ABC de cómo librar el acoso digital no ni idea sí te lo agradezco mucho y agradezco mucho que abras este espacio porque sí le quiero decir a las personas pues eso o sea trascendamos voy a utilizar este término a ver si les suena trascendamos la secundaria masiva sí no porque Jorjito de tercero B dice que Sandra es una tarada porque Sandra no le hizo caso en la fiesta de segundo A tienen que ir todos a creer lo que dice Jorjito de tercero B y eso nos está pasando muchísimo yo no estoy diciendo que le tengo que caer bien a todo el mundo ni que lo que digo ni que lo que hago está todo muy bien pero hay que tener me parece un poquito más de pensamiento crítico porque esto no nada más me atraviesa a mí atraviesa la esfera política atraviesa la esfera económica atraviesa la esfera de tus sobrinos o sea vamos a a ordenar un poco nuestros criterios y volvamos a por lo menos tener no una una capacidad de asombro ante las personas una posibilidad de empatizar con los seres humanos y entender que híjole mano o sea de verdad nadie se merece se merece el abuso y creo que entre todas entre todos tenemos que crear un espacio en el que podamos cohabitar no te estoy diciendo que le tengo que caer bien a todo el mundo pero así como abusan de mí el día de mañana van a abusar de cualquier otro exactamente y no se vale es que es eso no es que es eso el mensaje creo que va más bien por ahí hoy por ti mañana por mí y esto no nos va a llevar a ningún buen puerto a nadie no no pues lo que vamos a hacer es empezar por seguir tus consejos claro que sí Marión gracias querida gracias gracias por tu confianza gracias por querer venir al nido de la garza con esas alas enormes que tú tienes que tanto nos enseñan que nos va a cuál va a ser la próxima crónica importante la próxima importante pues tenemos la champions pero sobre todo tenemos la champions femenil no se la pierdan mucha gente no sabe que hay champions de mujeres véanla y por supuesto pues tenemos la champions todas las semanas bueno cada semana que hay champions en TNT y en Max y la liga premier oye y una cosa más síganme en mis redes en si yo puedo todas podemos que es algo así como mi crisis de los 40 pero pero muy bonita en donde invitamos a diferentes atletas y diferentes deportistas y yo hago sus deportes con ellas si puedes todas podemos si yo puedo si yo puedo todas podemos con esa nos despedimos gracias querida gracias Marión mi admiración y mi cariño no mi admiración para ti toda la vida toda la vida la señora no 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 Marión Reymers en el nido de la garza muchas gracias bravo mil ¡No!